Ya mis niños, como ustedes saben, hoy día vamos a trabajar en sus proyectos. Recuerden que para trabajar en forma colaborativa hay que ponerse de acuerdo, respetar los turnos, trabajar con respeto. En un mundo cada vez más globalizado convivimos a diario con distintas personas, ya sea presencial o virtualmente. Y cada año aumentan las posibilidades de trabajar con otros a distancia. Por eso es tan importante aprender a colaborar, con una mente abierta a compartir distintas ideas, creencias y valores. Y tú tienes la gran oportunidad de iniciar este proceso en tus clases. Hay que tus estudiantes se enriquezcan y crezcan trabajando en equipo. Designa roles e intercámbialos. Fomenta el respeto entre ellos con espacios para hablar y escuchar a los demás. Da cabida a las ideas que surjan e incentiva la perseverancia. Colaborar es fundamental para el ser humano. Nos permite construir lazos y aportar desde nuestras fortalezas para el logro de un objetivo común. Participa en www.educarchile.cl Slashhabilidades-siglo-21 O sea, showslo a la primera vez. Estas necesidades asociadas.